Y así lo digo, en la lucha contra la persecución criminal, contra las sanciones criminales, tenemos dos objetivos. Recuperar el oro que pretenden robarnos en Londres y recuperar el avión y a la tripulación de Conviasa que está secuestrada y pretenden robarnos en Argentina. Vamos a dar una batalla con todas nuestras armas comunicacionales, sociales y políticas, por el oro en Londres y por el avión que nos tienen secuestrado y pretenden robarnos descaradamente en Argentina. Y tienen secuestrado a los pilotos que no han cometido ningún delito ni en Argentina, ni en Venezuela, ni en ningún lugar del mundo. Dos meses se han cumplido del secuestro de los pilotos venezolanos e iraníes en Venezuela y nadie hace nada en Argentina. Desde aquí, desde este Congreso de Movimientos Sociales, pido el apoyo a los movimientos sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica, de la Argentina peronista, para Venezuela, para el rescate del avión, para la liberación de los pilotos secuestrados. Pido el apoyo de Argentina, y le pido el apoyo a ustedes. Vamos a articular una gran campaña desde Venezuela, contra las sanciones, contra la persecución criminal, por el rescate del oro en Londres y por el rescate y la liberación de nuestros pilotos y del avión de Conviasa que le pertenece a Venezuela. Y no nos lo vamos a dejar robar, así lo digo. Estamos bien arrechos por lo que está pasando en Argentina. Bien arrechos y bien indignados por el robo del avión en Argentina. Ya basta de abuso contra Venezuela. Ya basta. Ya basta. ¡Gracias! Ya basta. Ya basta. Y ya basta. Sucedió en 1903, cuando vinieron los barcos de Europa a reclamar la deuda externa del siglo XIX. Y surgió la doctrina Estrada, que decía que en ningún país podía ser embargado por deudas. Ahora se nos quiere robar un avión en Argentina, por una decisión de un tribunal de la Florida. O sea que a partir de ahora, un tribunal de la Florida o Nueva York decide quitarle un barco, un avión o cualquier propiedad a Venezuela o a cualquier país y puede hacerlo. ¿No hay dominio soberano? ¿No hay respeto a la soberanía? ¿No hay respeto a la ley internacional? ¿O es que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos? Ese es un bien venezolano. Tenemos los papeles de propiedad y es un avión que iba por el mundo prestando servicio. ¿Cuánto ha hecho falta este avión de Entrasur en la crisis que está viviendo Cuba ahora, con la explosión de los tanqueros, del patio de supertanqueros de Amazonas? ¿Cuánto tardamos en ayudar a Cuba? Perdimos 18 horas para que llegara la ayuda, para apagar los incendios, porque no teníamos el superavión que nos tienen secuestrado y que nos quieren robar en Argentina. Esa es la verdad. Y cualquier persona digna y decente debería aceptar esta verdad. Y debería respetarse la doctrina de la soberanía, de la propiedad de los estados. Si no, en la ley de la jungla, preparémonos para que los tribunales de la Florida o de Nueva York dicten medidas contra cualquier bien, o contra cualquier persona de cualquier parte del mundo. La ley de la jungla, pues. No lo vamos a aceptar. Por eso estoy de acuerdo con Ana Cristina, de conformar un equipo de expertos que vaya a Argentina a dar la batalla por Venezuela. ¡Aprobado, Ana Cristina! Y tú vas adelante en ese equipo. También hemos ocurrido y hemos discutido nosotros aquí el tema del avión venezolano, secuestrado por Argentina, secuestrado por el gobierno del presidente Fernández. Con toda la intención de apoderarse de un bien que es de todos los venezolanos y las venezolanas. El presidente de Argentina tiene secuestrado este avión y antes estuvieron secuestrados allá en Argentina a la tripulación. Sin embargo, la carga la liberaron. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? El gobierno argentino se pone al lado de quienes han atropellado al pueblo de Venezuela. Les hace calandoña, les coquetea para ver cómo lo ayudan. Nosotros aquí exigimos la devolución del avión venezolano al gobierno del señor Fernández y que devuelva ese avión a nuestro territorio lo más pronto posible. Y toda la tripulación se apuesta en nuestro país. Es un tema político del señor presidente Fernández. No entendemos cuál es el ensañamiento contra nuestro país. No entendemos. Sabemos que él tiene quienes le da órdenes. Porque eso es cumplir una orden del imperialismo. Después surge una orden judicial desde Miami, que ellos están dispuestos a cumplir, pero no están dispuestos a cumplir las leyes y ordenamiento del derecho internacional. En Estados Unidos sí les cumple. El avión es de Venezuela y está secuestrado por el gobierno del presidente Fernández. Es el único responsable de lo que ocurre con ese avión y la tripulación venezolana. Ese avión no estaba ni llevando armas, ese avión no estaba poniéndole en peligro la seguridad. Al contrario, pusieron en peligro la seguridad de la tripulación al negarles el combustible y al ponerlos a orbitar hasta que se les acabara el combustible. Seguramente va a ocurrir que dentro de cinco años van a decirle aquí está su avión. No, nosotros no queremos el avión dentro de cinco años. Nosotros lo queremos ya, porque ese avión es de Venezuela. Es de Venezuela. En cinco años ya no sirve, será chatarra, ¿eh? Será chatarra.